Con problemas de escenografía, nuevo set para pura tecnología, salió verso sin mayor esfuerzo y partimos, partimos con todo nuevo, todo bien, con este videito que está acá abajo, este es el mini nuevo Mini Cooper S, pero no el clásico Mini Cooper S, sino que es un Mini Cooper S 100% eléctrico o sea, de todo me agrado, lo mejor de los dos mundos, que mejor que un Mini Cooper S, con toda la adrenalina y todo eso pero siendo 100% eléctrico, la adrenalina viene siendo más o menos la misma, uno, porque anda más fuerte que el típico bencinero y a la vez este tiene desarrollado un software, con unos músicos, ¿no es cierto?, que desarrollaron un software que suena, no suena tremendo, tiene una bullita, tiene un computador, le hace sonar una bullita con parlante para que no sea 100% silencioso, este Mini Cooper S 100% eléctrico, en formato, gente normal, 200 kilómetros de autonomía en formato Yo Mini Cooper S 150%, ¿ya? ¿Qué hacía yo para andar? Muy sencillo, viví un departamento, no tengo para cargarlo entonces en las mañanas salía, me iba al Voltex de Copec, lo enchufaba, 20 minutos, me tomaba un café y cuando salía tenía el 40%, más o menos, es un 2% de la carga por minuto, ¿ya? Entonces tenía 40% de carga extra de la que tenía y con eso andaba todo el día ¿Por qué mayor consumo? Porque como van a ver en el video a continuación dan ganas de tocar un poquito más el acelerador Adentro les digo, toda la tecnología que se imagine, con CarPlay, con todas las cosas que vienen por defecto los autos de alta gama, pero con la adrenalina, el look y todo el diseño de Mini Cooper S vean el video y volvemos Ahí va, 100%, o sea, es 100% eléctrico el auto Mini Cooper S 100% eléctrico Oh, no, ya, no me dice Vuelan elementos dentro del auto Y voy en el modo económico, ¿eh? Ni siquiera el modo Sport, el modo Sport lo activo ahí Ha activado el modo Sport Obviamente con su remase Pero Aquí vamos a ver cuánto Pero aquí viene de Ahí está parado el auto Y nos vamos En esto ¡Gracias! 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 Good Meal Good Meal Es una aplicación de que yo jamás lo hubiera encontrado O sea, nunca lo hubiera buscado Pero realmente es buena ¿Qué es lo que es? Good Meal son los alimentos cerca de donde usted está Que, por ejemplo, el restaurante O sea, una cosa de comida Se acabó la hora de almuerzo Y sobraron estas cosas Estamos hablando de cositas más caseras No, restaurantes gigantes Entonces las suben a Good Meal Y le ponen ahí que de 4 de la tarde a 6 está disponible No sé, dos pollos con papas fritas que sobraron ¿Ya? Y con la aplicación Good Meal usted va Y por la geolocalización Aquí le dice, por ejemplo, que la mechada de Smile Quedan 3 Quedan 3 unidades Y aquí va viendo que son las cosas que han sobrado De verduras Está el almacén Está la verdurería Está, por ejemplo, cerca de mi casa está Y la, el presidente de riesgo Las tortas Entonces el otro día Viendo torta, una torta que vale 20 mil pesos Ya está por, entonces 10 mil pesos Entonces usted va viendo acá Starbucks Todo lo que son las medias lunas Todas esas cosas También, ¿ves? Entonces fuera, fuera Entonces no es en el horario de alimentos Es el horario Cuando ya se acabó el almuerzo Se acabó el desayuno Después de eso vienen las liquidaciones Y ahí, por ejemplo, la panadería Tanto Hace una bolsita Donde se llaman Las Good Bag La Good Bag Es una bolsita que le preparan a usted Con todos los elementos que sobran Entonces la panadería Tanto le manda sorpresa No le especifican Pero le dicen Van medias lunas Le hacen un popurrí Cuatro mil pesos Compre usted Pero siempre a mitad de precio Entonces puede comprar frutas Verduras Todo lo que en sus alrededores Está quedando Desechando Antes de botarlo Lo venden Y más barato Woodmill Realmente recomendable El otro día fui a almorzar con Sergio Duer Sacerdote de la congregación del Verbo Divino El rector del colegio Y él estuvo 15 años en China Viviendo en China Evangelizando Dando clases En la universidad Y todas las cosas Entonces al chino lo habla perfecto Entonces Traductor Una aplicación que se llama Traductor Le dije Probémosla con el chino El chino mandarín Listo Mandarín Él con el teléfono Hablaba en chino Y Pausa Y yo Por el teléfono Escuchaba Con voz Me decía Lo que él hablaba con voz Perdón Me lo Me lo hablaba con voz amigo Una voz de niña Me traducía al español Lo que él había dicho Si yo lo hago con texto Él escribe en chino Lo recibo yo Traducido con texto Pero con voz funcionaba Perfecto Y esto mismo Básicamente Lo tiene ahora El Google Meet El típico software De videoconferencias Tenía un traductor Pero ahora en tiempo real Usted va a hablar Con un chino al frente Chino mandarín El otro Y le va traduciendo En tiempo real Lo que el otro está hablando Entonces el otro está hablando Usted está leyendo Listo Y yo voy Y le contesto Y el chino Al otro lado Le va también Entendiendo todo lo que usted dice Porque está en su idioma natal En su idioma nativo Está leyendo Lo que usted está escribiendo En Google Meet Viene también con la opción De audio Estas son las nuevas cosas Porque ya Como el mundo es una aldea global Y ya no estamos Para aprender chino mandarín Estas son las opciones Que tenemos Obviamente Con todos los idiomas Estoy poniendo el idioma Extremo Y ya no estamos Hola Soy Checho Irane Y quiero contarles Que yo estoy Permanentemente conectado Donde esté Con Fono IP La solución A todos mis problemas De comunicación Hablaba el otro día De que los dueños Del Tesla S En la noche Llegan a la casa Y el Tesla Automáticamente Se comunica Con los servidores De Tesla Y con eso Monitorean Cuál es el uso Que usted le da Su manejo Las condiciones De manejo Todo eso Para cambiarle el setup Y adaptarlo más A sus necesidades Obviamente A donde va Y sacan toda la información Pero a la vez Manda información Hacia abajo Cuando hacen las Correcciones del setup Para acomodarlo a usted En un día Cambiaron el sistema Completo operativo Digamos del Tesla Y cuando usted Se levantó Al día siguiente Está cambiado el auto Sí Pasó a ser El auto de serie Más rápido del mundo Entonces dicen No ¿Cómo le va a ganar A un McLaren? Aquí debajo Está el video Está el video Porque no solo el McLaren Hay con varios autos El Tesla S Cuatro puertas Sedán Fomeque Que se ve en la calle Es más rápido Que el McLaren 720 Ahí está Ahí están los Los testas Todas las pruebas Que se han hecho Y es más rápido Que el McLaren 720 Que es un pura sangre Y más rápido Que el Ferrari Y más rápido Que todos los autos Así tal cual De hecho En las luces rojas Como decía En Estados Unidos El Tesla Usted cuando lo compra Lo configura Yo quiero este color El tapiz Pero configura Estamos hablando De alta cámara Configura las llantas Configura el color De las llantas El color de los De todo ¿Ya? Entonces Usted veía unos Tesla Con vidrios negros Con unas llantitas Así medio enchulados Y le garantizo Que ese era el Tesla S Que es el auto De serie más rápido Del mundo Para que le digo El que se hable En las puertas Para arriba Que también es rapidísimo Todos los Tesla Del más básico Hasta el más caro Son tremendamente rápidos Igual que el mini Eléctrico Que probamos nosotros Entonces Ahí está el video De que el Tesla Es más rápido Que un McLaren Pura sangre Gran escándalo Con Airbnb Airbnb Es el hotel Más grande del mundo Sin tener Una sola cama Al igual que Uber Es la flota De taxis Más grande del mundo Sin tener Un solo auto Y así seguimos Ya hablábamos Del Fitness Plus De Apple Que sin tener Un metro de gimnasios El gimnasio Va a ser El gimnasio Más grande del mundo Airbnb El hotel La hotelería Más grande del mundo Se acaba de pegar Contra la pared Con un problema grave Pero Pero está el dueño Viendo que está Haciendo usted Dentro del departamento Y ahí es donde Se armó la grande Porque la gente Reclama ¿Cómo voy a arrendar Una casa Donde van a estar Viendo todo lo que yo hago O sea lo que yo hago En el dormitorio En todos lados Tienen toda la razón Pero por otro lado El dueño de casa Tenía las cámaras De antes Probablemente Y se ha descubierto Que los dueños De las propiedades Arrendadas Están monitoreando ¿Qué hacen Dentro de sus propiedades Arrendadas Con Airbnb? No sé si tomé De nuevo Airbnb Pero ahí está Está Y después va a tener Que ir usted Comparse Uno de estos Localizadores De cámaras Que hay De espionaje Para ver si tienen Cámaras instaladas En la propiedad Que usted arrendó O sencillamente Ir y preguntar Cuando antes de arrendar ¿Tiene cámara Espía o no? Y capaz que le mientan También Pero el problema grave Que tiene Airbnb Hoy día No en Chile En Estados Unidos Es que Se descubrió Que los dueños De las propiedades Ponen cámaras Y monitorean Qué pasa dentro De sus propiedades Cuando están arrendadas Estaba yo En la tienda Best Buy Y veía Estas cartucheritas MagSafe Y yo Y las veía De nuevo MagSafe En el córner De Apple MagSafe Y yo Llego acá Y la última Novedad MagSafe ¿Qué es lo que hace MagSafe? MagSafe Es un case Que se vende En Apple Que es para el iPhone Que viene el safe Y viene aquí Con una wallet Con una billeterita De cuero Del color que usted quiera Café, negro, amarillo El color que quiera De cuero Finísima Viene la billeterita acá Donde usted mete Sus tarjetas de crédito ¿Para qué? Uno Para andar trayendo Las tarjetas Y el carnet De conducir Y el de identidad acá Y dos Porque evitan Que cuando pasen Por el lado Un skimmer Le roban la información De las tarjetas Esa es la primera Medida del MagSafe Por eso Safe Y segundo Venden la otra parte Que es el cargador MagSafe Para el auto Y cargan un botoncito Así Y el cargador MagSafe Igual al del teléfono Del Apple Watch Para Compatible con el Apple Watch Pero si no lo tiene Lo compra Y lo deja en el velador Entonces usted carga El teléfono en el velador En el auto Pero el MagSafe Como en la misma fábrica Se entiende con el cargador Y el cuero Las tarjetas Y todo lo que está ahí No hay problema Porque viene El teléfono El case Las tarjetas Y dentro del cuero Viene el cargador Que se comunica Con el teléfono Entonces funciona Perfectamente No era caro Pero como siempre Uno comete errores No compré el MagSafe Cosa que ahora Me arrepiento Pero se vende Por internet En Amazon Y en todos lados Entonces primero Tiene la privacidad Que no le robo Los datos de las tarjetas Aquí en Chile Poco común Pero Carga inalámbrica MagSafe Y aquí tiene Sus billeteritas Me traje yo La versión Magnoma O sea La versión china Mag y con Con K Mag Entonces La traje Meto las Meto las tarjetas Pero no puedo cargar El teléfono No es lo mismo MagSafe Se llama Y como dije Se vende en las tiendas Online En los Estados Unidos Como accesorio De Apple ¿A cuánto está? A 4.500 Mi rey Pero repáguemela Pum Casero Ya, estimado Muchas gracias Que la disfrute Está pesquita ¿En qué le puedo ayudar? ¡Gracias! Literalmente conectado en el agua, dentro del agua, en el mar, en Miami, gracias a Fono IP. Solo con el 3G, o sea con el 4G, con la conexión, me conecto y recibo los llamados, en este caso, dentro del agua. Gracias a Fono IP. Y junto a mí, el señor que me permite estar conectado, se me permitía estar conectado adentro del agua, literalmente hablando, en la playa, en Miami Beach. ¿O no, don David Arao, de Fono IP? Sí, Luis, bueno, tuvimos la suerte de poder trabajar y llamarte y recibir llamadas tuyas desde Miami, que era algo súper importante, como tú estabas allá, queríamos demostrar que efectivamente la telefonía IP hoy día te permitiría estar en cualquier parte. Y tuvimos la suerte de que cuando te llamamos, estabas en el agua. Es claro, esa vez estaba en el agua, por eso hicimos la cápsula, pero hay una que no te he contado. Venía yo en el auto, con el CarPlay puesto, y dije, voy a escuchar el alador del Chechurane, voy a saludar al Chechurane que está en recuperación. El Chechurane, con el CarPlay, con la aplicación de Radio Agricultura, y yo por la Collins escuchando el Chechurane. Me dije, esto yo lo hallo fantástico. Entonces, pequé el teléfono, grabé un videíto y le dije, mira, voy por la Collins y estoy escuchándote aquí en tiempo real y toda la cosa. Le mandé por WhatsApp el video al Chechurane que estaba al aire. Esperé, sí, que estuviera en la parte, en el corte. Y cuando volvió, él fue y dijo, que yo lo había llamado por teléfono, que lo estaba escuchando allá. ¿Qué pasó? Me empezaron a entrar llamadas desde Chile. Mi plan contempla un roaming, que yo tengo datos, costó cero en Estados Unidos, pero no minutos de teléfono. Entonces, me empezaron a llamar todos de Chile, y uno más importante, que no había hablado con ellos hacía mucho tiempo, entonces hay que devolverle el llamado, capaz que caiga unas monedas. Y con eso dije, pues tengo el roaming, y tengo mi número, el 588 que yo tengo acá, 6881, ¿no es cierto? Lo tengo acá en la casa, lo tengo para oficina, lo tengo con grabación, con un... Saludos y bienvenidas. IBR, saludos y bienvenidas, si es para radio, marquesto, si es para televisión, marquesto, si es para otra cosa, marquesto. Y si no, se pasa el teléfono al... Si no contesto ahí, se pasa mi teléfono celular con una aplicación que se llama Zoiper. Exacto. Entonces, yo, tan fácil como esto, abrir el Zoiper, que es el mismo número que tengo acá en Santiago de Chile, es un anexo del Zoiper, ya va a ser un anexo del teléfono que tengo de escritorio, digamos, y con ese Zoiper marcada de vuelta, tiene obviamente el Zoiper, al estar en el teléfono, se cargan todos los contactos de su libreta de direcciones, de teléfono, entonces los buscaba y llamaba y devolvía los llamados, y cuéntame algo más. Tenía claro que yo no contaba, que estaba trampeando, donde había pensado que estaba pagando llamados de larga distancia. No, cero pesos, cero. Con el roaming, cero pesos, porque el resto, estos planes que tienen, ¿tienen un plan ilimitado? También ahora no. Estamos sacando un plan ilimitado. Estamos sacando un plan ilimitado. A todo Chile, fijos, móviles, y de hecho, creo que van a haber un par de países en el extranjero ilimitados. ¿Por qué? Porque hoy día es más fácil. Si la gente está viajando mucho, así como lo hiciste tú, todos están viajando mucho, y es necesario. Para que Fonipé lo pueda hacer, tenemos que partir con algo. Bueno, yo fui conejillo de India, a mí me pusieron el teléfono con la grabación, como si fuera una empresa, una empresa yo, yo, soy yo. Entonces, si llama para ventas, contesto yo. Si llamo para cobrar, contesto yo. Si llamo para contratar publicidad, contesto yo. Pero me sale en el teléfono por qué número me están llamando, si es para ventas, si es para cobranza, si es para publicidad. Me indica para contratar. Cobranza, buenas tardes, o ventas, buenas tardes. Pero soy yo mismo el que recibe. Entonces, estas empresas yo, yo, te sacaron después que me funcionó y contestaba en Miami los llamados de mi teléfono yo, yo. Ahora están sacando un plan que no se llama yo, yo, pero... No, claro, va a ser un plan que en el fondo está pensado en la empresa yo, yo, como la que tienes tú o como algunos clientitos que tienes. Pero cuando sacamos la cápsula que hicimos contigo, a la gente dijo, oh, funciona. Cápsula que hice en la radio. Claro, que se hizo en la radio y que grabamos desde allá de Miami. Entonces, esto funciona. Vamos a empezar a aplicarlo. Entonces, empezó a llamar a un par de personas, empezó a llamar a la gente y preguntar, oiga... Más de un par. Claro. ¿Esto realmente funciona? ¿Realmente puedo yo contestar mis propias llamadas desde el celular, desde la casa, desde Miami? Claro, si en el fondo están siempre como Internet. Están siempre como tener Internet, como lo dices tú. Pero la gente como que todavía no lo entiende, como que todavía no entiende que gracias al Internet y la tecnología se pueden hacer eso y muchas cosas más. O sea, la empresa YoYo yo creo que es una pequeña cosa de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Como lo hiciste tú allá en Miami... ¿Esa sale a público cuándo? Creo que este otro mes va a salir ya... Bueno, ahora, en noviembre, de hecho. O sea, perdón, octubre. Estamos en octubre. Estamos en octubre. Estamos en octubre. Entonces, va a salir ese plan. Yo creo que la idea del plan en el fondo es apoyar a las pymes y a la gente que trabaja solo. Al independiente. Exacto. Al que trabaja solo, al independiente, al que siempre trabaja con el puro celular. La oficina es esta. La oficina es aquí. Bueno, ahora mi oficina es el teléfono de la casa. Que lo desenchufo. Exacto. Lo enchufo en cualquier parte y si es mi oficina puede estar en cualquier lado. Bueno, ahora no lo vas a tener que desenchufar porque el teléfono de tu casa te va a seguir a todas partes. O sea, ya te siguió a Miami y funcionó. Entonces, con eso ahora vamos a lanzar el plan YoYo, como le llamas tú, y que ese te va a permitir tener en la casa y en el celular y no vas a tener que hacer absolutamente nada. La llamada te va a llegar a la casa y al celular y tú vas a ver si quieres o no quieres contestar, si es de venta, si es de cobranza, si es importante o no. Puedes dejar la grabación, ¿no es cierto? Después puedes escuchar el audio, puedes hacer todo lo que puede hacer una central telefónica. Sí, a ver, si me dejan un mensaje cuando dice opción 4 o deje un mensaje, ese mensaje genera un correo electrónico que me llega con el audio acá para escucharlo y si me interesa queda también en el cuerpo el mensaje, el link del teléfono, le hago clic y me marca por teléfono para volver el llamado. Exactamente, entonces la idea es que sea lo más simple posible para alguien que hace la empresa yo, porque de repente ha llegado cliente y tú le ofreces el servicio y te dices, no es que yo trabajo con el puro celular. Sí, pero claro, hay clientes que te llaman al celular y tú no lo puedes atender. Mañana tenía el cliente típico, es Claudio Galvel de la joyería Gala de toda la época, toda la vida en Tenderini, bueno, él tiene lo mismo porque el fin de semana es la empresa yo, yo, se le pasan los llamados al celular, todo tipo de cosas para poder seguir haciendo sus ventas. lógico, porque el que quiere comprar un reloj de alta gama a lo mejor no va a ir a Tenderini en horario de comercio porque va a estar trabajando entonces el fin de semana y manda la foto, entonces también la empresa yo y yo mañana va a estar acá ese cliente potencial para lo que tenga, para lo que tiene hoy día continúa el fin de semana, o sea, alargue su horario de atención, digamos. Y de hecho, la ventaja es que también te ayuda un poco a no tener que contestar el teléfono a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche, porque hay gente que te llama al celular a las 12 de la noche. Aquí tú vas a tener un número fijo y con ese número fijo nosotros te vamos a derivar las llamadas en el horario que tú nos digas, no, yo trabajo de 10 a 4 horas tarde, después de eso que salga la grabación y que la grabación me tome la llamada y te toma el mensaje y le da una respuesta al cliente. Y según el mensaje uno ve si devuelve el llamado o no, porque no falta el que va a llamar para decir que se cambie el plan de ISAP, ese no es si le devuelve el llamado. Exacto, entonces esa es la ventaja. O sea, tenemos plan nuevo, yo-yo, que no se va a llamar yo-yo. No se va a llamar yo-yo, pero tenemos plan nuevo y vamos a tener un plan ilimitado. ¿Cuándo me gano todo esto el Alexa? Esta semana, esta semana es el sorteo de los dos Alexa, ¿ya? Así que no olviden de seguir a Fonipé y comentar a Fonipé porque esta semana se hace el sorteo y a lo mejor la próxima semana podemos contar quién fue el ganador y si le gustó o no. Yo creo que tenéis que hacer un sorteo para que me incluyan a mí con todas las empresas yo-yo, entre comillas, que van a sacar los planes nuevos. Uno de los que saquen los planes que se gane una Alexa con pantalla. Las tiendas Amazon tenía un corner, un pedazo por decir 50 metros cuadrados, ¿ya? Y ahí están todos los productos y está el con pantalla con la diferencia que el con pantalla el AQ Weather, por ejemplo, no es una aplicación del tiempo. Tampoco es un canal de elecciones, es un canal por acá. Abrí la aplicación AQ Weather en Estados Unidos y te salen todo el rato hablando con video y también lo ven en el Alexa y en ese tipo de periféricos, digamos. Ah, perfecto. Bueno, vienen más concursos y vienen más cosas el próximo mes pero vamos a partir regalando el Alexa y vamos a ver si a la gente les gusta. Claro, los Alexa porque también queremos, a ver si podemos en algún minuto, enseñar a la gente a no solamente preguntarle a Alexa lo que hablamos el otro día, escúchame la hora, dime el tiempo, o sea, que también puedan hacer otras cosas porque hay montones de cosas más como lo que hablamos el otro día. Me parece fantástico. Si ven es un hombre que tiene Alexa en todas las partes de la casa, literalmente hablando. Literalmente hablando. Gracias David. Muchas gracias Lucho. Me encantó tu set Lucho, me encantó tu nuevo set. Está bonito, está bonito. sí, fue diseñado en Estados Unidos y no es chiste. Me parece. Y no es chiste. Me parece. Eso era lo que grabamos en Estados Unidos cuando estábamos viendo cosas nuevas. Del set anterior, esto es lo único que quedó, la pantalla. Feliz con el nuevo set y como siempre les digo, todo lo que está acá está en el canal, todo lo que hablamos, todos los capítulos una vez que salen al aire, quedan en nuestro canal de YouTube, Luis Undurraga. y cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga. Con este maravilloso set nuevo nos despedimos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, caserita. Ahí están los platanos. Gracias, casero. Nos vemos. Oye, los repollos. Chum, se me acabó la plata. Pero repáqueme, caserita. Ya, po. Ya, caserita. Ahí está su repollo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. No, nos vemos, casero. Gracias. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina